Buenas noches. Bienvenidos a Español con Rosa. Mi nombre es Rosa Aguirre. El día de hoy vamos a estudiar dos verbos que son muy importantes, que es el verbo entender y el verbo comprender. Veamos. El verbo comprender es un verbo regular y el verbo entender es un verbo irregular. En la América Latina se utiliza más el verbo entender. Les pondré unos ejemplos. ¿Entiendes Español? Sí, entiendo. No, no entiendo. ¿Entiendes Inglés? Sí, entiendo. No entiendo. ¿Entiendes francés? Sí, entiendo. No entiendo. ¿Comprendes Español? Sí, comprendo. No comprendo. No entiendo. ¿Comprendes el inglés? Sí, comprendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Los dos verbos significan lo mismo. Son iguales. A diferencia que el verbo entender lo utilizamos mucho en la América Latina. Entonces, es bueno aprender los dos verbos. ¿Entendieron? Entender, verbo irregular. Yo no entiendo nada. Tú entiendes la lección. María no entiende el ejercicio de matemática. Nosotros no entendemos el problema. Vosotros entendéis dos idiomas. Ellos no entienden al profesor. Comprender. Verbo regular. Yo no comprendo nada. Tú comprendes la lección. María no comprende el ejercicio de matemática. Nosotros comprendemos el problema. Vosotros comprendéis dos idiomas. Ellos no comprenden al profesor. Verbo entender. Verbo entender. Verbo entender y comprender. ahora escuchen los siguientes ejemplos yo no hablo italiano pero entiendo el italiano yo hablo francés y entiendo francés yo hablo un poquito de inglés y entiendo el inglés observa yo utilizo mucho el verbo entender yo les voy a poner los ejercicios en la siguiente página veamos frases yo no hablo italiano pero entiendo italiano yo hablo francés y entiendo francés yo hablo un poquito de inglés y entiendo el inglés y tú entiendes italiano y ella entiende francés y vosotros entendéis inglés y ellos entienden español otro ejemplo es el ejercicio de matemática yo entiendo el ejercicio de matemática yo entiendo mucho yo no entiendo el ejercicio de matemática yo no entiendo nada yo entiendo algo yo entiendo algo yo entiendo un poco el ejercicio de matemática. Yo entiendo un poco. Ese es con el verbo entender. Y lo podemos hacer con el verbo comprender. Mucho, poco, algo, nada. ¿Entiendes español? Sí, yo entiendo mucho. Sí, yo entiendo un poco. Sí, yo entiendo algo. No, yo no entiendo nada. ¿Comprendes español? Sí, yo comprendo mucho. Sí, yo comprendo un poco. Sí, yo comprendo algo. No, yo no comprendo nada. Bueno amigos, espero que les haya quedado claro los dos verbos. Entender y comprender. No olviden estudiar y suscribirse en mi canal Español con Rosa. Y nos veremos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.